No soy evidente. Esas cosas no existen. Oye, mira, esto no ha sido buena idea. Será mejor que lo dejemos. 212. 212 men. Carolina Herrera, New York. Hoy es domingo, el día que se hizo para descansar, para la tranquilidad de leer un libro antes de ir al botánico con los niños, ir a casa de mis padres a comer pero tener que cambiar de sitio porque al final somos más, y luego al cine y corriendo a casa que empieza el partido, y luego a la cama, venga, que mañana hay cole. Y por fin solos, porque el domingo se hizo para no parar de descansar. Mercedes Clase B. Cada día puede ser especial. Nuevo Ford Fiesta. Ahora presume de diseño por 9.800 euros. Lo que hace la ilusión. Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 15 millones y 6.000 euros al mes durante 25 años. Ilusiónate. El aparece siempre en el fin de cada juego. Persegue. Atormenta. El jugador. Mesmo que tenga arrebentado con el marcador. El tiene siempre algo a decir. Es muy chato. Que no llegue a aquel paso. O no controle a bola. Todos los libros tienen de dar gol. Sua frase favorita. Si achas que ya eres perfecto, entonces nunca vas ser. Y continúo, continúo, y continúo, todo el santo día, 7 días por semana. ¿Mas sabes que más? Yo adoro este cast. Una nueva experiencia refrescante en dos deliciosos sabores. Nuevo Hall School Wave. Quedábamos pocos. Mira qué te lo habían dicho. Uno puede hacer un montón de cosas, pero la tele es la tele. Acabé con la paciencia de mis vecinos. Y justo cuando me había puesto a pensar... ¿Y si soy el último apagado? Vino mi hija a casa y me instaló la T de T. Entre todos, somos capaces de hacer que esta primavera nadie se quede sin tele. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de España. La tecnicidad no es una cuestión de precio. Descúbrelos en Decathlon. Nuevo Hall School Wave. Una nueva experiencia refrescante en dos deliciosos sabores. Nuevo Hall School Wave. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Prepara tu piel antes del afeitado con el exfoliante termoactivo Gillette. Protege durante con el gel Gillette Series. E hidrata después con el hidratante energizante Gillette. Con tres sencillos pasos conseguirás un mayor apurado, una piel hidratada y fresca y una menor irritación. Nuevo hidratante energizante de Gillette. Hidrata más que los hidratantes líderes del mercado. Tu padre te regaló el fútbol. Devuélveselo. Regálale Gol Televisión. La Champions. La Liga. El partido de los lunes. Todo por 14,90 euros al mes. Final Fantasy XIII. Ya a la venta para PlayStation 3. PlayStation 3. Yo creía que sin mi coche yo me quedaría. Que uno nuevo no me daría. Valor de nuevo durante los dos primeros años. El precio que no te creías está en Maffre. Revolución Desodorante. Carnier Crea Mineral. El primer desodorante con mineralite ultraabsorbente. Actúa naturalmente contra la transpiración y deja respirar la piel. 48 horas de eficacia. 48 horas antihumedad. La piel respira. Nuevo Desodorante Garnier Mineral. 48 horas. Cuida de ti. Garnier. Con Silitvan queremos que nos desafíes a resolver tu problema más difícil de limpieza. Como Lola, que nos desafía, ¿ah? Mira, estoy aburrida. La silicona está de la mampara. ¿Has visto la suciedad que tiene? Pues todo esto es que es imposible de sacar prueba con Silitvan. Para esta suciedad, déjalo actuar. Increíble. Es que parece una bañera nueva. Silitvan es hasta cuatro veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Además, puedes utilizarlo en toda la casa. Como este, ninguno. Silitvan es limpieza imbatible. Llámanos y lánzanos tu reto. Ahora tienes un conjunto de traje, camisa y corbata de seda por solo 99,99 euros. El ofertón de Hipercore. Preciper mejor. Lo ves y no lo crees. La juego del revés para chuparse los dedos. Natillas, Danet. Aquí no rica en pautas, Danet. Y tú las saltas. Pasión, afición. Disfruta, campeón. Un cuidado total para tu boca en solo 30 segundos. Consíguelo con Listerine Cuidado Total. Con seis beneficios. Atraviesa la placa, fortalece tus dientes y ayuda a mantener su blanco natural. Protege tus encías, elimina los gérmenes y refresca tu aliento. Listerine Cuidado Total. El Listerine más avanzado para la salud diaria de tu boca. Mi mamá es genial. Todo lo que nos prepara es guay. Sus bizcochos crecen, se hacen muy grandes. Y cuando hace una tortilla, la tortilla crece. Mamá, ¿tú también has tomado levadura royal? Levadura royal, el pequeño secreto que hace grandes tus platos. Descúbrelo en sonrisosroyal.com Pestañas más grandes y numerosas. Consíguelo sin pestañas postizas. Nueva máscara, el efecto pestañas postizas solo de Maybelline. Más que una máscara son pestañas postizas al instante. Su cepillo cuchara y el poder de la queratina multiplican el tamaño de tus pestañas de lado a lado. El efecto pestañas postizas de Maybelline New York. Para plenos, colorantes, ¿necesita tu piel tantos ingredientes químicos? Nuevo Sanex 0%. Solo lo que necesitas para una piel hidratada y sana. Tres razones para elegir príncipe estrellas. Una, a mis hijos les encantan. Dos, yo estoy tranquila porque son de príncipe. Y tres, ahora príncipe estrellas, bajan de precio. Es hora de marcharse de todo esto. Tienes miedo. Vayamos a América. ¿América? Sí, los cuatro. Una historia de amistad. Del valor de las cosas sencillas. Y del poder de una sonrisa. No te pierdas el próximo domingo por la noche en Silencios a Rueda, Pájaros de Papel. Estreno en cines el 12 de marzo. Pájaros de Papel. Solo en cines. Os presentamos al bebetón más machoso que nos pide a gritos que se quiere ir de fiesta. Te sorprenderá. Llévatelo, te está esperando. Ve pensando que prefieres, ¿el vídeo entero o el tono? Si quieres el vídeo, envía vídeo al 35220. Si quieres el tono, envía tono al 35220. El juego superventas del 2009 se llama Dragón Babel. Apunta, dispara, explota y gana enviando dragón al 35220. Corre el año 1944. Pilota tu avión de combate para seguir a tu emperador y pasa a ser un héroe. Envía avión al 35220. Recuerda, para el vídeo del bebetón, envía vídeo al 35220. Para su tono, envía tono al 35220. Para el Dragón Babel, envía dragón al 35220. Y para el Fighter 1944, envía avión al 35220. Tu corazón es el motor de tu vitalidad. El nuevo Sopradin Vitacol te ayuda a cuidarlo. Sus esteroles vegetales controlan tus niveles altos de colesterol y aporta vitaminas y minerales que ayudan a activar tu energía interior. Nuevo Sopradin Vitacol ayuda a activar tu energía interior y controla tus niveles altos de colesterol. Fran Probost, el estilista número uno de París. Desde que lancé en España mi Gama Expert, miles de mujeres la han probado. Y nueve de cada diez ya la recomiendan a sus amigas. Su secreto, fórmulas profesionales en formato peluquería. Tu cabello rebosante de belleza. Gama Expert Probost. La calidad del estilista número uno de París. Accesible a todas. Prueba a desayunar bizcochitos Olbrán. Tienen una textura tierna, un delicioso sabor y además son ricos en fibra. Sentirse sano se nota. Desayunar bizcochitos Olbrán también. Dolor es no alcanzar la gloria por un aminísimo. Dolor es que te sienten cuando quieres seguir. Eso sí es dolor. Reflex, gracias a sus componentes activos y a su efecto calor, reduce la inflamación y alivia el dolor para que nada te pare. Reflex. Eficacia que se siente. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Prepárate para las nuevas pipas de Big Burger. Las únicas pipas con auténtico sabor Big Burger. Ariel Básico ha bajado su precio. Así consigues el resultado impecable de siempre y ahorras un poco más. Ariel Básico ahora cuesta menos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué color tiene el bienestar? ¿Qué color eliges para estar bien? El pozo bienestar, la gama de productos sanos más completa. Para que cuidarse tenga otro color y todo el sabor. Gama bienestar el pozo, el color del bienestar. Miles de españolas han probado la laca que lo cambia todo. Y nueve de cada diez están encantadas con las lacas Garnier Fructis con bambú. Las primeras lacas anti-humedad. Su protección anti-humedad 24 horas deja tu peinado impecable, pase lo que pase. Luce una fijación siempre perfecta. Lacas Fructis anti-humedad 24 horas. Cuida de ti. Garnier. En la carrera para encontrar una cura. Puedo salvar a sus hijos. Dos hombres lucharán contra lo imposible. Medidas extraordinarias. Solo en cines. ¿Sabías que Gillette Fusion dura más que una desechable de Gillette? Un único cabezal Fusion dura hasta tres semanas. Gillette Fusion. Cinco hojas para un afeitado más cómodo que con una desechable de Gillette. Cámbiate a Gillette Fusion. Ahora llévate cuatro meses del mejor afeitado de Gillette a un precio especial. Más duro y con más estilo. Nuevo Nissan Qashqai. Urban Proof. Mastered. Irase una ciudad amenazada por un malvado surtidor que se alimentaba del dinero que a sus habitantes tanto les costaba ganar. Un buen día llegó Michelin para recordarles que todo cambia con el neumático adecuado. Con los neumáticos de bajo consumo, el malvado surtidor dejó de ser malvado para siempre. Con Michelin Energy Saver ahorra hasta 80 litros de carburante. Michelin. La mejor forma de avanzar. Deja de grabar ya mismo o te tragas la cámara. El Mentalista. Estás en la sexta.